Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los comentarios paseando con Javier Gutiérrez Chamorro.com Me vais a tener que disculpar porque hoy he ido a tope, este es mi paseo matutino, se me ha hecho tarde Son las 7 y 39 de la mañana, normalmente salgo más temprano, ya veis incluso que ha amanecido y no me voy a extender mucho, solo quería dejar constancia, hacerme notar sobre problemas en la terminología relojera de algunas palabras, de algunos términos, valga la redundancia, y que en algunos casos incitan a la confusión El primero de ellos es la resistencia al agua, en muchos medios, incluso profesionales Yo mismo también me ha ocurrido de vez en cuando Asumimos la equivalencia de que una atmósfera de resistencia al agua equivale a 10 metros De ahí que, pues bueno, un reloj resistente al agua, 5 atmósferas, solamos decir que es 50 metros Esto viene de la ISO 2281, antigua, que se expiró en los años 90 Os dejaré el enlace al artículo en la web y al vídeo donde lo comentaba Y básicamente esa normativa, esa estandarización se abandonó porque era confusa Esencialmente lo que venía a decir es que una atmósfera equivalía, y equivale, es así A 10 metros de presión bajo el agua, pero estática, presión estática Eso quiere decir que todo está quieto y que no hay movimientos Y realmente eso nada tiene que ver con el uso práctico Como os habréis percatado, pues un reloj resistente al agua a 3 atmósferas Simplemente va a resistir la lluvia o que nos lavemos las manos con él Por eso, el sucesor de la ISO 2281 fue la 22810 Y en ella estaba todo más claro, ¿vale? Y decía que si el reloj dice 50 metros, es que son, que lo puedes sumergir 50 metros de profundidad Ya os habréis dado cuenta que en muchas esferas la inscripción ahora ya no es 50 metros Sino es 5 atmósferas o 5 bar Eso es porque se adscriben a la nueva ISO Es decir, atmósferas o bares no tienen una equivalencia en la ISO real en cuanto a profundidad La segunda y la tercera cosa que quiero comentar son probablemente defectos de traducción Y el primero es el término batería Batería en el sinónimo de pila En español una pila es una pila y una batería es algo recargable En inglés no es así, tienen battery para pila y rechargeable battery para pila recargable Entonces, cuando traducimos pila por batería podemos dar a entender que es una batería recargable cuando no lo es Así que no es lo mismo pila que batería Y el siguiente que me he cansado mucho de insistir y que incluso os expliqué que en la Wikipedia era incorrecto Es la diferencia entre cronómetro y cronógrafo De nuevo, no es un defecto de traducción, no sé de qué es Pero en inglés tenemos las palabras también muy diferenciadas Cronómetro y cronógrafo Cronógrafo es un sistema que permite visualizar mediciones de tiempo Pues un reloj digital donde vemos las décimas de segundo O un cronógrafo donde la trotadora nos muestra las fracciones Eso es cronógrafo, capaz de representar unidades pequeñas de tiempo Y luego tenemos cronómetro Que es el dispositivo capaz de medir con mucha precisión unidades pequeñas de tiempo Cronómetro se aplica a relojes que son más precisos de lo normal Típicamente porque están certificados bajo alguna autoridad Tipo el COSC o el METAS Pero que en realidad no tendrían por qué estar certificados Simplemente significa que son ultra precisos Entonces, un Casio F91W, como era el ejemplo de la Wikipedia No es cronómetro, es cronógrafo Y bueno, así lo indican las inscripciones originales en inglés Cronógrafo, no cronómetro Bueno, ya os digo que es un vídeo corto porque se me está haciendo un poco tarde Pero bueno, es que era una idea que tenía en la cabeza Y son de esas que si no las explicas, pues al final a uno se le olvidan Así que muchas gracias por acompañarme este trocito Y nos vemos en el siguiente paseo